A veces creo que dejé de amarte Y salgo decidido a asegurarme A veces creo que ya estás muy lejos Siempre te apareces en mis sueños Enciendes mis recuerdos como el fuego Tu imagen llega a ser como una llama Me meterá por mi mente hasta quemarla Que luz tengas de mí que no se apagará A veces creo que me he enamorado Y voy con otra gente a celebrarlo A veces creo que ya te he olvidado Mas siempre el corazón viene y me engaña Descubro que este amor tiene otra cara Despierto confundido en cama extraña Te llamo y el silencio es quien me habla Las veces que he llorado con el alma A veces creo que no siento nada Que soy como las piedras, como el agua A veces creo que te llevaste mi alma A veces creo que dejé de amarte Mas yo no te recuerdo a veces Cuando en mi pensamiento De momento tú te apareces A veces creo que dejé de amarte Ni la distancia ni el tiempo Sin verte hacen que me olvide de ti A veces creo que dejé de amarte A veces creo que dejé de amarte Y es demasiado lento Y es demasiado lento este proceso de olvidarte A veces creo que dejé de amarte A veces, a veces me siento solo A veces me siento triste Desde el día que te fuiste A veces creo que dejé de amarte A veces creo que dejé de amarte Muchas naves, muchas naves llegaron Muchas naves llegaron Muchas naves llegaron Muchas naves creo que dejé de amarte Perdido la relación Pero aún te amo Y es que tu amor Se me escapó de las manos A veces creo que dejé de amarte Que te amo ¡Gracias! Muchísimas! ¡Gracias!